Y todos los que les miran, todos los que les miran, estamos muy alegres, pregozosos y les damos gracias primeramente al Señor porque nos ha permitido estar una vez más juntamente con ustedes, amén. Sabemos que nos hemos hecho saludar, para alabar y exaltar el nombre de nuestro Señor y su Pisa, amén. Y así le damos la bienvenida a algún amigo si está presente o si nos están viendo por las redes sociales, amén. Las alabanzas que vamos a contar en esta hora tienen un gran mensaje. Pongamos atención y cargamos todos juntos, amén. Gloria a todos, bendito es tu nombre, Señor. Que nos queden alabanza, mi hermano. Bendito es tu nombre, Señor. Bendito. 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 ¡Gracias! 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 En la historia, vuelve a repetirme Todavía no quema, que te viva el mar No puedo, paga el rey de luz Sin Dios sin consuelo Sin Dios sin consuelo, sin Dios sin consuelo Y sin su perdón La floreta y nieve De nuevo el abrigo Y por las montañas Ahora está la fe La encontró mi viejo El abrigo 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 Gloria a todos los que están a la mano Así vamos a continuar Con la segunda palabra Yo tengo un salvador, amén Gloria a Dios, aleluya Nosotros estamos aquí para alabar Al Rey de Reyes y señores, señores, amén Al que nos ha salvado y nos ha limpiado Y nos tiene aquí Bendito es su nombre, Señor Jesús Amén Yo tengo un salvador Es Cristo, es Señor En el yo tengo luz La vida es verdad Es Cristo, es Señor La paz Cuando la he conocido Siempre caminaré ¿A dónde estás, Dios? Y por el mundo Ayer por la eternidad Tomado, bien amado Feliz salvador Camina el Señor Que vuelvo mi pastor Que vuelvo mi pastor Que se llaman de luz Y no hay razón Habrá Mas Cristo es la luz Tomado, bien amado Feliz salvador Camina el Señor Que vuelvo mi pastor Que vuelvo mi pastor Que se llaman de luz Que vuelvo mi pastor La tierra Katar, perdiste en la luz ¿A dónde está? Amén Ahora yo confío en mi buen Salvador. 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 En mi buen Salvador. En mi buen Salvador. Ahora yo confío en mi buen Salvador. Ahora yo confío en mi buen Salvador. Ahora yo confío en mi buen Salvador. En mi buen Salvador.